¿Listo? Bien, bien grabando Desde ahí empieza a hablar Estos son los estudios Los nuevos estudios De Cintas Acuario Música Aquí en este pedazo A lo mejor vamos a poner una Una fotografía de Jenny Rivera Y acá otra en este lado Y allá arriba el nombre Cintasacuariomusica.com Ábrale ahí por favor ¿Trae llaves o no? Sí Vamos a ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Pueden meter los pies? Por favor ¿Pueden meter los pies? Por favor El día de hoy es la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer afelicidarte El día en que transiste, nacieron todas las flores En la vida del bautismo, cantaron los ríos de lloro El día de hoy es la mañana en que vengo a saludarte En la vida del bautismo, cantaron los ríos de lloro En la vida del bautismo, cantaron los ríos de lloro Cuidaban cuatro palomas por dos días las ciudades Hoy por ser bienes un santo, le deseamos felicidades Con la vida del bautismo, cantaron los ríos de lloro Y este día voy a durar el corazón En la vida del bautismo, cantaron los ríos de lloro Y este día voy a durar el corazón 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 Que sorpresas tan hermosas Gracias a todos Gracias a todos, todos son mis amigos Fernando, el corrido de Fernando Gracias A jesús Jesús, y arriba a Michoacán a guatemala ya le cantamos la luna de chelajú les agradezco de todo el corazón Jaime Castellanos, todos, no los puedo mencionar a todos pero todos son personas muy heridas por Pedro Rivera mi respeto es para todos ustedes, a todos, Rafael Montiel, que bárbaro desde la ciudad de México, les agradezco de todo el corazón a todos al doctor, mi doctor, este es el que me hace reír bonito les agradezco a todos de todo el corazón y pues ahí nos dejamos con la música Chuyito, Chuyito, conozcan a Chuyito, Chuyito este es parte de la familia de Cintas Acuario y él es el que se encarga de promover a todos los artistas y a todos aquí Luis Ponce es el responsable de las redes sociales y gracias a Dios estamos llegando a muchos millones de gente yo creo que va a ser para bien de todos, de todos, de todos nosotros estamos aquí muchísimas gracias